Hola, ¿cómo están? Y bueno, pues en esta ocasión les voy a mostrar cómo podemos obtener el nuevo baile que, bueno, están dando en Fortnite, no se obtiene ni en la tienda ni en ningún otro lado, más que de esta manera. Es el baile que ustedes están viendo en pantalla. Realmente es un baile, a mí me gustó, pero bueno, es gratis y para obtenerlo solamente hay que hacer unos sencillos pasos. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar iniciar sesión en lo que sería Epic Games. No te preocupes, si tú tienes, por ejemplo, Xbox, PlayStation, Switch, PC, Mac, lo que ustedes quieran, van a seleccionar aquí y ahí les va a pedir los datos para loguearse en su cuenta de PlayStation, Xbox, Switch o si directamente ustedes se crearon lo que sería una cuenta de Epic. Eso es lo más sencillo de todo. Por ejemplo, a mí me abre lo que sería mi inicio de sesión en PlayStation, por eso se ve este pequeño recuadrito que ven ustedes aquí en la esquina. Ustedes simplemente se van a loguear. Estos no tienen que ver mis datos. Obviamente eso no es de su incumbencia. Simplemente me pide un código para poderme loguear en lo que es mi cuenta de PlayStation. Entonces, por eso ustedes no ven esa imagen que está, pues está en una esquinita. O sea, voy a loguearme. Una vez ya estamos en esta parte, me va a pedir hacer mi verificación de cuenta. Van a entrar, mire, mágicamente entra directamente lo que es ya nuestra cuenta. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Le van a poner acá cuenta. Van a ir directamente a lo que es contraseña y seguridad. Le va a pedir la contraseña actual o la nueva contraseña, bla, bla, bla. Esto no nos interesa, sinceramente. Lo que nos interesa es autentificación dos factores, dos pasos. Aquí vamos a necesitar una aplicación. Lo que sería la aplicación, déjenme decirles el nombre bien porque se me va el... ¡Ay, Dios mío santo! ¿Dónde estás? Es una aplicación que da Google, es el Authentificator. Es una G. Ahí les pongo una imagen. Esa aplicación no la va a pedir. Yo, lamentablemente, pues yo ya ocupo esa aplicación para otros motivos. Entonces, lo que le vamos a poner es habilitar autentificación por correo electrónico. Aquí está la autentificación habilitada por correo electrónico. Ingresa el código de seguridad que se envió a tu correo. Le vamos a dar aquí. Simplemente vamos a ir a lo que es el correo para obtener lo que sería nuestro código de seguridad. A mí, obviamente, ya me llegó, pues, obviamente, este código. De momento, pues, vamos a ponerlo. A ver, ya no le puse. Listo. Es el código que a mí me llegó. Y le damos listo. Y perfecto. Ya está habilitada esta. La activación por dos pasos. Así de rápido, sencillo, sin ningún tipo de apuro. Y directamente en el juego lo que van a obtener es esta imagen que ustedes están viendo. Y así se obtiene el baile. Es sumamente sencillo. Sumamente rápido. Y no tiene ningún, ningún, ningún tipo de inconveniente problema. Y aparte es para mejorar una cuenta de épico. O sea, para que cada vez que se quieran loguear les te esté mandando el código de autentificación. Y entonces, pues, esto no tiene que ser malo de ninguna forma. Simplemente es meterle más seguridad para evitar que nos roben la cuenta, chicos. Creo que de momento, pues, no hay mucho más que agregar. Espero que el video les haya gustado. Ya saben, seguirme en redes sociales, Facebook, Twitter y todas esas cosas. De momento, pues, nos vemos para la Prox. Y para despedirnos bien, un saludo a Ludo Royale, XDJRRafita y a TMW-Frif15, que pregunta dónde se obtiene el taje del patrullero, que se obtiene acabando las misiones del anciano. Si tú quieres que te salude en un video, lo único que tienes que hacer es, pues, dejarme en los comentarios un salúdame crack o algo así por el estilo, chicos. Pues ahora sí, bye, 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 suscríbete.